Cuando las cosas no van bien Y está la lucha y está el tropiezo Me asaltan las palabras Palabras duras para maldecir Pero recapacito y veo al enemigo Detrás de todo para alejarme de Dios Es que tantas cosas sobre mí Me traen afán Me traen angustia corazón Y quiero llorar Y quiero gritar También maldecir Pues siento dolor Pero al fin sosiega mi alma En su santa presencia Y vuelvo a sonreír En el dolor Cuando las cosas no van bien Y está la lucha y está el tropiezo Me asaltan las palabras Palabras duras para maldecir Pero recapacito y veo al enemigo Detrás de todo para alejarme de Dios Es que tantas cosas sobre mí Me traen afán Me traen angustia corazón Me traen angustia corazón Y quiero llorar Y quiero gritar También maldecir Pues siento dolor Pero al fin sosiega mi alma En su santa presencia Y vuelvo a sonreír En el dolor El amor Lo acepto Lo acepto Lo acepto Y por su santaworks ¡Ah!